¿Qué está pasando, pues? Ingrid, ¿qué estás haciendo, pues? Es que me quiere pegar, ¿no? ¡Para la cara! ¿Por qué le quiere pegar? ¿Cállate usted esa idea? No, pero ¿cómo? Es que mire quién le va a pegar a ella. Yo no le he hecho nada. ¿Entonces qué le llamó mi mamá? Yo no, pues, y que le llamé a tu mamá. Nosotros un bien le hicimos. Sí, Ingrid. Y además si hubiera sido un bien le hicimos, yo no le... No, hombre, suéltelo, porque ustedes... Así como está ahorita, le tiran esta silla encima. ¡Pah, no! No, porque así no... ¿Aguí está vos, Kevin? Si fuera yo también hubiera sido un bien, porque imagínate vos estás ahí, bien bola. ¿Y qué nos va a traer? Yo. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, es un bien, Kevin. Es un bien. Dejá de golpear a la Jenny, porque ella está embarazada ahorita. No, ni lo va a golpear. Usted la hacía aquí. No quiero hablar con ella, porque él le llamó a mi mamá. No me quiere pegar así. El banco tenía... El banco tenías, ¿cómo no le quieres pegar? No, váyase para afuera, acuérdese la maca, a ver, tú. Ella un bien te hizo. ¿Todos? Así como está ya todo viento. Así como está vos de... Y... Bola todavía ahorita. Sí, ya se puede defender. No, 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 ya. Ya se me quitó. Ya se me quitó y... Ya se le quitó y se me quería pegar. Sí. Vos cuando estás buena y sana no haces eso. Allá afuera vas a acotar esa maca, a ver, ya estuvo. Aquí en la cama la tenía, cuando escuché yo empezó a reclamar y me entré yo en su lado. Porque una vez se la golpea y no sé lo que tiene el bebé ahí en su vientre. Sí, aquí estaba en la cama. Sí, yo estaba en la cama. Cuando se empezó a... Yo no te... No, porque yo lo usaba y me levanté. Ajá, yo escuché que estaban alejando y entré, con el sol. Cuállos, mire que... Para la cara. ¿Vas a acostarse mejor? Mira, ya te cambiaste, ya te bañaste, ahorita anda... Anda, acostate allá. Ya, tranquila, hombre. ¿Vos tenés la culpa también que hay? ¿Por qué lo hiciste a traer? Porque sí, es un bien. Agradeciéndome a estudiar. ¿Vas a acostarse afuera mejor? Sí, lo que pasa es que estaba buena todavía. ¿Usted no ya estaba? Dice que ya no, pero sí. ¿Vas a acostarse ya en la maca, bella? ¿Venite para afuera? ¿Vas a acostarse? Supongo, si me voy a rematar que... Mi cara, uy. ¿Pues tenés cara, bella? No, fíjate. Vete para acá, séntate ahí, mina. Ahorita no estás en tus cabales. Ni sabes qué es lo que estás diciendo. En tus cabales era... Ay, séntate. Yo tengo mis cinco sentidos. Mis cinco, ¿eh? ¿Ahí acostaste? Ya la quería golpear. ¿Nosotros bien estamos haciendo, mi amor? Sí, el bien estábamos haciendo... Sí. No, no me pegó. No le pegó, sí. Yo pensé que su cuñado, chica, le está quitando la comprensión. Pero comanda tomada también. ¿Ambra tomada? Y yo no puedo venir aquí cambiándose. No, va. Porque yo creo que así puede ser la ayuda. ¿Sí? Estaba así porque yo le di ropa y le dije, es que descalzo había salido. Le dije, agarré ahí un lugar de zapato, mire, ese cual lo quiera. Le dije, y de ahí me empezó a regar. Ajá. Me quería tirar el culpado y yo le grite ahí. Te dio un tren solo, él le agarró la silla. Ajá. Te me quería pegar. Y diga que no salía a comprar comida como ese que tiene hambre. Hubiera salido, ay, tío, como usted le agarraba por asillazos aquí. Y yo cabal fui a tomar agua allá, hasta allá. Y cabal allí es mejor agarrar la silla. Y cómo le van a poner una mano encima de mi mamita. Y más que está embarazada, pues. No, eso sí, yo no lo dejaría para Danía. Pero es que lo que pasa es que no están sus cabales, Isa. Y me empezó a reclamar que usted ni llame a su hermano, me empezó a decir. Pa' mí, cara. Que llamase a mi hermano. Mi amor, pero es que, se ve que ya está. Y llamarle, llamarle. Yo quiero hablar con él en esa hora, dice. Yo le dije, yo, si yo le estoy llamando, no contesta. Pero la culpa no es suya, amor. Y ahí empezó, me quería tirar el banco también. Y yo, como ella se estaba caminando, me acosté un ratito ahí, ven y, vaya, póngase los zapatos. Y dije, ¿y cuánto? Yo vi de un solo empezó a alegarme. Es que uno puede hacer un bien. A veces, pues, darle la mano a alguien, se la termina. Es un sillazo, una mera carina. Como, le apagamos el estómago, le guardo. No, y, ¿qué más quisiera yo? Por mí, así como está ahorita, se hubiera ido, va. Pero, como no somos mala onda y si se va, de repente así se va a ir atrás de la moto y, pum, más peor nos sale. Pues, dijimos nosotros, ¿qué es aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y en una de esas va a ir a discutir con su mamá, le va pegando a ella. Ah, pero la mamá es fuerte, la mamá se mira, ponchada. Ah, eso sí también. Tiene un combo de bajar. Y nos dice, pues, que no le quiso pegar aquí, ¿por qué? Porque no está en su casa. Mirá, la señora tiene respeto. ¿Qué se dice? Se va a echar la mamá acá. Bueno, es que sí, a sus tómbos. Sí, 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 es razón. Mira, a ver. Ah, a ver. Vamos. Venga, la ventana queda, tú, si no, salve. Vaya, vaya. Mira, a ver. Es que anda viento, mamá. Ah, no. Imagínate a dos, dos perejas de la noche y de hoy todo ahí. En la noche, yo. Ella no tiene goma, o sea, ella hace bolas, bolas. Mañana. Así las tomadas. Ajá. Mañana va a ser el... Porque ya no entré, mi amor, porque se estaban cambiando. Sí, y me dijo todavía, ají, vaya a ver ahí para que nadie me entre. Ajá. Y yo por eso estaba ahí adentro. Y diga, es como dijo, de que tengo hambre. Ajá. Y diga que no fui a comprar comida. Sí, porque yo le dije al que quería hacer comida porque ya tenía hambre. Pero imagínense, si me hubiera ido yo, chiquito puente, se hubiera dado a mi esposo. Y yo, sin darme cuenta, también yo andaba tomando agua. Sí, quiero pique. No, pues. No, no, no se esté acercando a la parte. Ajá. ¿Qué vas a pagar, verdad? Ahorita cuentazo lo voy a agarrar. Muy limpio. Pua. Eso es lo que causa problemas así de entre parejas, ¿verdad? Es que con un bolo es difícil laborar. Mejor que se esté ahí. Mejor que esté solito. Mejor que esté solo, platicando, así. Pero también puedo, no parte, pues me da tristeza que se ponga a tomar. Sí, da. Porque es mujer y aparte, pues, ¿sabes? Sí, se está dañando ella misma. Se está dañando a las personas que la rodean también. Por decepción de amor. Es que a veces uno toma, bueno, uno, digo, este. Sí, a veces uno toma decisiones que son incorrectas. Imagínate, ella tomó la decisión de desahogarse en tomar. Eso más problema le va a dar. Pero, y... Lo que pasa es que hoy es que está afectando también hasta su trabajo porque la mamá dijo que si ella no iba a estar... No, si a la próxima vez iba a estar así de tomar, si lo hubiéramos... Si a la próxima vez nosotros le damos esa noticia de que ella está así... Dicen que ella misma la va a venir a sacar, ella misma, nada de que va a venir, y mira vos... Ya no la va a dejar trabajar. Ya no. ¿Y dónde va a trabajar? Allí en la tortillería con ella. Como la mamá vende tortillas, ahí la va a poner, tío. Pero, y es que ella aquí quería estar. Ajá. Pero imagínense, pues ella misma está haciendo que las acciones que su mamá tope, las decisiones también por ella. Ajá. Lo que pasa es que mira, yo pensé que se vino a cost... La vieron a caminar y se costó tranquila que se le pase su chingleda y yo... Pero al contrario, se da el boto y se va a hacer él. Igual. Pues yo creo que aquí se va. Es igual. Anda caminando adentro de... Tú. Es que lo que pasa es que cuando ella está buena y sana, ella no hace así, ella es bien tranquila. No, ahorita no te voy a dejar por nada. Ajá. Es que a veces le pega fuerte eso. ¿Defendiendo a tu mujer? Mujer, pues. Es que cuando te pega... ¿Y cómo es? ¿No se va a poner a la frente también? No. ¿Cómo es? ¿No se va a poner a la rincón? ¿Sabes lo que está haciendo? Ajá, no puede. Yo dije, ¿y usted qué? Si no tuviera el embarazo, ahí sí. Se puede defender. Se vuelve a la rinca también, pero... Pero está embarazada. Un golpe al estómago. Dios mío. Es un lamento por vida, dijo. Pero ya, ya se fue a... Ahorita no se vaya a acercar a alguien a la paz. No le va a decir venir, ni nada. Y mejor ni le hable, nada. Hay que se duerma toda la tarde, si quiere. No le va a decir, si quiere. Gracias.